Me voy rápidamente con el móvil, allí está Hernán Lirio, Hernán está en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Adelante. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, a raíz de la destitución de Virginia González Gás, la rectora de este colegio, el 14 de julio, comenzaron una serie de conflictos, por eso las clases no empezaron luego de las vacaciones de invierno, recién hoy los chicos volvieron al colegio. Pero tuvieron una reunión en el rectorado con Ayú, Rubén Ayú, que es el rector de la Universidad de Buenos Aires, hoy a mediodía, para tratar de destrabar este conflicto, alumnos y docentes fueron hasta el rectorado, pero esa reunión fue infructuosa, Eduardo, no pasó absolutamente nada, por eso en estos momentos hay una asamblea dentro del colegio. De esa asamblea depende de si mañana va a haber clases o no por parte de los profesores. Por parte de los alumnos, según nos dice Mariana Katz, que es la presidente del Centro de Estudiantes, va a haber clases, nosotros estamos con ella. Bueno, Mariana, ¿qué está sucediendo en este momento dentro del colegio? Hay una reunión, una asamblea. En este momento sí hay una asamblea docente y mientras tanto se ha sucedido una situación muy particular. Nosotros los estudiantes hemos decidido en asambleas que si bien nosotros estamos volviendo a las clases, durante el día de hoy hubo clases, nosotros seguimos sin reconocer a los rectores y vicerectores nombrados por el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, al igual que los docentes, que tampoco los reconocen y por eso no han firmado las partes de asistencia. ¿Está sin autoridades el colegio ahora? El colegio está sin autoridades durante todo el día, funcionó normalmente, hubo clases, pero no se le permitió el paso a los rectores y vicerectores, que igual tampoco intentaron entrar. Sin embargo, recién se sucedió una situación bastante particular. ¿Una violencia dentro del colegio recién? Uno de los vicerectores, el del turno mañana, Roberto Rodríguez, intentó entrar junto con Luciano Rinaldi, que trabaja en el departamento de extensión del colegio, y para entrar a la vicerectoría empujaron alumnos que estaban en la puerta de vicerectoría, entraron a la vicerectoría, en ese momento se armó mucho revuelo y vino mucha gente, tanto estudiantes como docentes que estaban en la asamblea, que estaban preocupados por esta situación, y bueno, finalmente Roberto Rodríguez se fue de la vicerectoría, pero bueno, lo cierto es que estamos muy preocupados por esta situación de violencia, son autoridades que no están reconocidas por ninguno de los claustros del colegio, y que acaban de empujar a uno de los alumnos para entrar a la vicerectoría. Eduardo, Mariana Katz, Presidente del Centro de Estudiantes, te está escuchando. ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, buenas tardes. A ver, ¿ustedes tienen tomado el colegio? ¿Perdón? Si no entendiste la pregunta, te hago... No, no tenemos tomado el colegio. ¿No escuchaste la pregunta o te resulta un poco difícil, te hago otra? No, no la había escuchado, perdón. No, nosotros no tenemos tomado el colegio, no estamos durmiendo en el colegio ni nada por el estilo. Ajá. Durante el día lunes y martes no hubo clases porque los docentes decidieron convocar a paro, porque están muy disconformes con esta situación, con este atropello por parte del rectorado, y por eso lunes y martes no hubo clases. Hoy día miércoles, los estudiantes y los docentes, los dos decidimos volver a clases, sin embargo, entendemos que las autoridades puestas por el rectorado son ilegítimas, no tienen aceptación de la comunidad educativa, y por lo tanto volvimos a clases, pero sin que las autoridades entren y sin que se firmen las partes de asistencia ni se tomen mesas de examen, que serían formas de reconocer a las autoridades por parte del claustro docente. A ver, la toma de un colegio no es solamente cuando se quedan a dormir. Se puede tomar el colegio durante el día y, por ejemplo, hacer un cordón para no permitir a las autoridades ingresar al colegio. Eso es también una situación violenta. Usted puede llamarle como tenga ganas, lo cierto es que esa es la situación que nosotros tenemos planteada. Los cordones no se plantearon como algo violento, de hecho, en los días anteriores hubo simplemente sentadas pacíficas en la puerta de vicerrectoría y de rectoría, y las autoridades no quisieron entrar. El problema fue hoy que no solo quisieron entrar, sino que para entrar, en vez de pedir permiso, empujaron a los estudiantes que estaban ahí en el cordón. Supongamos, ya que son tan educados, si el vicerrector decía, a ver, alumnos, permiso, puedo pasar, ¿ustedes se corrían porque son bien educaditos? Acá hay que entender una cosa fundamental, que es que no somos los estudiantes los que no estamos reconociendo a las autoridades, sino que ayer también el claustro docente votó por unanimidad prácticamente en una asamblea que las autoridades son ilegítimas y que son interventoras del grado. Esa parte la entendí. No me contestaste lo que yo te pregunté. Vos me dijiste que si hubiesen pedido permiso, entonces yo te pregunto, si pedían permiso, ¿ustedes se levantaban del lugar y dejaban entrar a las autoridades? No, el mandato que se botó en las asambleas... No, perdón, perdón, la respuesta es no. Es no dejar pasar a las autoridades, pero la razón por la cual no estamos dejando de pasar a las autoridades es muy importante. Y además es importante entender que acá hay una situación violenta planteada por parte del rectorado de la Universidad de Buenos Aires. No es una situación violenta planteada por parte de los estudiantes. Tenés que entender una situación. Que es también violento que hagan un cordón y que no permitan pasar a las autoridades. Porque mirá, esto lo resuelve o el rectorado o la justicia. Y la misma justicia, por ejemplo, dejó sin defecto una presentación de la señora González Gas. A menos que ustedes tampoco reconozcan a la justicia en la República Argentina. La presentación, de hecho, va a pasar a cámara. Pero de todos modos, nosotros acá no estamos cuestionando la legalidad del procedimiento, sino la legitimidad. Nosotros acá entendemos que la violencia empezó el día en que removieron a la rectora Virginia González Gas, a pesar de lo que opinaban los docentes, los estudiantes, los no docentes y los graduados del colegio. Y el día en que decidieron remover esas autoridades por autoridades que estaban interviniendo el colegio. Desde ese día, no es que es una situación violenta por parte nuestra, sino que solamente estamos defendiendo que el colegio tenga un poco de decisión sobre sí mismo y que el colegio pueda defender lo más básico que tiene. Pero hasta que no se cambien los estatutos, no sé, del colegio, del rectorado, eso no va a ocurrir. Porque en la historia del Colegio de Buenos Aires nunca fue así. En la historia... Bueno, perdón, permítame corregirle, permítame corregirle, pero hace cuatro años que se ha abierto un proceso en el colegio que se denomina proceso de democratización. Y es un proceso que las autoridades de la universidad han reconocido. Las autoridades de la universidad, de hecho, han firmado un acta de compromiso ya hace dos años que empieza a abrir las puertas. Está bien, pero eso no es ley. Toma las riendas de su propia educación. Está bien, pero eso todavía no es ley. Eso todavía no es una norma. Es un proceso. Es un proceso que va a determinarse en un momento determinado si efectivamente va a ser democrático o no. Por ahora no lo es. Por ahora las autoridades electas, electas, el señor Ayu no es un dictador. Lo eligieron para ser autoridad del rectorado de la UBA y elegir a tu rector. Yo quiero corregirles sobre cómo funciona mi colegio. Disculpa, perdón. Me gustaría corregirles sobre cómo funciona mi colegio. Querría contarle que en el colegio hay un órgano de co-gobierno que se llama Consejo de Escuela Resolutivo, que está constituido desde el año pasado. Y está constituido por una norma, por una resolución del Consejo Superior de la Universidad, que es la autoridad máxima de la Universidad de Buenos Aires. Ese consejo es un órgano de co-gobierno, donde participan graduados, estudiantes, docentes y no docentes, que toman decisiones sobre el colegio. Acá, el rector Ayu, que bien, está bien, fue elegido por la comunidad educativa de la universidad, podemos discutir o no sobre esa elección, pero es importante que fue elegido por la universidad. Y ese rector está pasando por encima del órgano de gobierno del colegio y de institucionalidad del colegio. Niña, 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 por favor, tengo 18 años. Niña, el colegio Buenos Aires depende del rectorado. ¿Eso lo sabías? De acuerdo. Sí, sabía que depende del rectorado, conozco el estatus legal del colegio, pero también conozco que hay órganos de co-gobierno y conozco que hay una institucionalidad vigente. Me parece que eso no lo está respetando el rector Ayu. Ah, bueno. Un rector que se dice democrático. Bueno, te agradezco muchísimo el diálogo, ¿eh? Fuiste muy amable. Perdón. No, gracias a usted. Fuiste muy amable. Chao. Cristian Roberto.